José. Señor, ¿cómo está usted? El Vibarito de San Lorenzo. Con tu permiso, ¿será el secreto? El secreto. Tantos años, tanta historia. ¿Con qué te puedo ayudar? Mi ídolo. José, mira, yo tuve un problema este sábado que pasó. Hubo una firma de contrato. No sé si sabes que estoy trabajando con UCP en la Florida. Y pues tengo una lucha con un muchacho que es árbitro, es hermoso. Mano, y el tipo me la jugó sucio. Se trajo a Fidel. ¿Fidel? Fidel Sierra. Cogieron, me atacaron, me rompieron, me dieron con una botella en la cabeza, me tiraron un solo de una mesa. Bueno, que tuve que ir al hospital, tuve problemas en la cervical. Entonces estoy recuperándome. Y pues, entre pensando y todo, pues, yo sé que la persona ideal que conoce la lucha libre de la A a la Z, eres tú. El Vibarito de San Lorenzo. El Vibarito de San Lorenzo. Y pues, yo sé que tú conoces muy bien a Fidel Sierra, madre. La importante batalla que me dio Fidel Sierra. El Fantas, y yo sé que no hay mejor persona aquí en Puerto Rico que conozca a ese hombre como tú. Y la lucha es callejera. Él va a estar en la esquina de ese señor, madre. Lo que tengo que decir de Fidel Sierra es que es un abusador. Porque Fidel Sierra tiene muchos años de luz, o no, 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 no. Fui una vieja. ¿Cuál es la fecha? Junio 29. Se va en Orlando. ¿Qué preocupes? Yo te mando la dirección. Eso va a estar en la 3 de Chevere. Y lo hacemos. Porque de verdad yo necesito a alguien con la experiencia que usted tiene. Y mi ídolo. ¿Qué es más que mi ídolo ahí conmigo en mi esquina apoyándome y ayudándome? Fidel Sierra, escúchate bien. Voy a estar el día 29. Apúntase a esa fecha, 29 de junio en Orlando, Florida. Y yo voy a estar en la esquina de él. Y yo quiero que tú abuses como los abusadores con él la otra vez. Eso no se hace porque a mí los abusos no me gustan, Fidel. Así que, Fidel, si tú quieres abusar, abusar con este veterano. Que tengo muchos, pero muchos años de experiencia. Así que, Fidel, nos vemos el 29 de junio. Cuenta conmigo que ahí estaré centralito. Muchas gracias. Gracias.